El enorme placer de saludar a Carlos Germano, analista político y amigo de la casa, por supuesto, que tiene el placer y el gusto de atendernos del otro lado. ¿Cómo te va, Carlos, querido? ¿Cómo va eso? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo muy bien. Acá esperando, bueno, obviamente el fin de semana, ¿no? Tratando de entender un poquito este bendito país. Hay muchas cosas para hablar. ¿Te podría decir por dónde querés empezar? Porque tenemos de todo. Mirá, en principio estaba pensando en charlar un poquito claramente de la interna del PJ, esta suerte de ir y de vuelta, desplante, si no, de Cristina y Kicillof. Claramente lo que ocurre con la UCR también, que, bueno, se empieza a rejebrajar o empieza ya a mostrar un rejebrajamiento que lleva tiempo. El tema, bueno, de que por suerte no entramos en la GAFI por esta cuestión, esta sanción, ¿no? Muy buena noticia. Esa es una buena noticia y tuvimos suerte también del hecho de que, de alguna manera, la justicia pueda mostrar algunas cuestiones que nos hayan ahorrado ese mal trago de estar allí. Que, digo yo, mucha gente tal vez no conoce, pero es una situación compleja, ¿no? En cuanto a lo que representa económicamente y políticamente y la mirada de la Argentina, ¿no? Sí, yo creo que es el tema de lo económico, más en el momento, que están trabajando en la posibilidad de un nuevo acuerdo con el FMI, el hecho de las elecciones en Estados Unidos y lo que pueda suceder, digamos, desde el punto de vista de geopolítico para la Argentina, te diría que es una muy buena noticia. Vos fíjate que ayer, después que salió el dictamen favorable a la Argentina, donde, por lo que estaba leciendo, un muy buen trabajo y mucho apuesto de Brasil también, que decía, esto creo que de alguna manera habla el gobierno argentino y fundamentalmente Javier Milay va a tener que pensar muy bien su relación, no con Brasil, sino con el cliente del Brasil, que puedan empezar a tener algún tipo de diálogo, es muy difícil lo que está sucediendo. Pero digo, fíjate cómo repercutió, subieron las acciones argentinas, el riesgo país prácticamente estar cercano a romper la barrera de los mil puntos, indudablemente generó una serie de efectos políticos y económicos que beneficiaron muy bien y fuertemente a la Argentina. Este me parece que es un dato no menor. Y con lo otro yo te diría que tenés una oposición o hubo oposiciones muy alteradas. O sea, ya el radicalismo creo que mostró claramente esa señal en lo que, en la interna, en la provincia de Buenos Aires, donde creo que... ¿Sabés qué? Me quiero detener un segundo para que me ayudes a pensar, porque hoy escuchaba la mañana y me pareció interesante saber o analizar un poquito más eso. Esto de la UCR, escuchaba que esta suerte de rompimiento que hoy está claramente en vista de la gente de la UCR, nació... Viste que a veces los argentinos somos medios como que vamos a buscar el origen y no nos ponemos a pensar en el tema realmente, ¿no? Pero digo, igual es interesante. Algunos plantean que nació en el momento que Ernesto Sáenz le dio el sí a Macri. Que allí nació todo, que la génesis tiene que ver tal vez con dejar de lado algunas convicciones radicales en vistas o en pro con la idea de terminar con el kirchnerismo, cosa que tampoco sucedió del todo porque después volvió a ganar Alberto. ¿Pero vos qué pensás de eso? Porque en algún momento hizo ruido, ¿no? Como la UCR, un partido de centenario, claramente con una mirada distinta a la centro-derecha, le dio la mano al conservadurismo, por decirlo rápidamente y mal, ¿no? ¿Pudo haber nacido allí y esto es consecuencia de un camino lento que terminó en esto o no? ¿Vos cómo lo ves? Mirá, yo creo que esto que te planteaban esto es en el año 2015, la famosa convención de Gualeguaychú, donde un sector encabezado en ese momento por Gerardo Morales y apoyado por algunos dirigentes históricos como Ricardo Alfonsín, Federico Storani, planteaban hacer una coalición con Sergio Massa. Es verdad. Y triunfó la postura que llevaba en ese momento el senador nacional por Mendoza, Ernesto Sanz, y terminan armando esa coalición que después se llamó Cambiemos, en donde también agregaban a la coalición cívica. Yo lo que creo, fundamentalmente, es que después de la experiencia de la Rúa y el 2% de Leopoldo Moró como candidato a presidente en las elecciones del 2003, el radicalismo nunca pudo encontrar su lugar. De alguna manera terminó en el no lugar, que es lo peor que te puede pasar. Yo te diría, más que retrotraerme al 2015, yo me retrotraería al 2023, a febrero del 2023, cuando en una jugada, para mi gusto, apresurada, que después creo que esto fue las consecuencias que se están dando en el partido, hubo un acuerdo de Gerardo Morales, en ese momento presidente del partido, con Martín Lustó y Horacio Rodríguez Larreta, donde habían cerrado un paquete y habían dejado a muchísimos dirigentes y sectores del radicalismo fuera de ese escenario. Y ahí es donde yo te diría que se fortaleció un eje que históricamente nunca tuvieron empatía política, a pesar de ser de la misma provincia, que fue el eje Sanz-Cornejo. Y que ellos decidieron, no por convicción, sino para no perder espacio, jugar en esa interna, o en esas pasos de Juntos por el Cambio, con Patricia Burrich. Y a partir de ahí yo te diría, Raúl, que nunca más pudieron, el radicalismo, encontrar un sendero de, no solamente de unidad, sino de propuestas hacia quien representan. Y creo que cometieron el error estratégico, político, un partido de clase media, con mucho arraigo en zonas agrícolas ganaderas, o sea, en el agroindustria, poner como presidente del partido a Martín Lustó. Un hombre, digamos que, en todo lo que es la pampa interior nuestra, está estigmatizado como uno de los responsables absolutos de la resolución 125. Claramente fue la cara de la 125, ¿no? Eso está claro. Yo te diría, yo creo que a partir de ahí aparecieron, o se privilegiaron, más intereses personales que intereses colectivos, el radicalismo como en el peronismo dejaron de tener proyectos nacionales y pasaron a tener proyectos territoriales, la aparición de un dirigente como Facundo Manes, donde privilegia su egocentrismo, a partir de ahí quiere hacer política, digamos, planteándose como que es el nuevo Alfonsín del siglo XXI. Yo te diría que sin política es muy difícil resolverlo esto, y esto es lo que yo estoy viendo de la Unión Cívica Radical, donde ves lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que hace más de un mes que se hizo elecciones y está totalmente judicializado, cuando claramente la Junta Electoral dictaminó el triunfo del oficialismo provincial, la fórmula liderada por Miguel Fernández, bajo el apoyo político del senador nacional Maxi Abad, que creo que esto está consolidado, pero bueno, terminó todo en la justicia, y yo lo veo, te vuelvo a repetir, cuando se privilegian los intereses personales sobre los intereses generales, creo que lamentablemente son partidos, y yo creo que le está pasando lo mismo que está pasando en el peronismo, creo que hoy se ve claramente una situación también muy difícil, con un peronismo muy complicado, también donde se privilegian mucho los intereses territoriales, sin proyectos nacionales, y indudablemente con una dirigente que sigue teniendo en el conurbano bonaerense un liderazgo todavía muy importante, que es Cristina Kirchner, y que llegan a una interna, te diría, muy desigual, y con un gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo diría que está con todo el derecho a plantear lo que plantea, me parece que lo que está en juego es el liderazgo del post-kirmerismo, porque en definitiva lo que está jugando fuertemente Axel Kicillof, que es un hombre o un dirigente que sale de las entrañas del kirmerismo, lo mismo que Ferrarés y el intendente de Abisaniega, o el Cuervo Larroque, son dirigentes que salieron de esa riñón, lo que están buscando es un proyecto ya superador a la familia Kirchner, cuando hablo de la familia hablo de madre e hijo, digo, esto me parece que es lo que estoy jugando hoy en la interna del peronismo, en el cual... Es un tremendo desafío, ¿no? Tremendo desafío del post-kirmerismo. Exactamente, ese es el gran desafío que hay ahora. ¿Es este el momento? Bueno, estas son las dudas, si era este el momento, pero lo que sí está claro es que se abrió una puerta que lo de hoy es una circunstancia, la verdadera pelea va a ser el año que viene para Axel Kicillof, porque si Axel Kicillof, su... y está muy bien que así sea, ¿no? Su proyecto es ser candidato a presidente de la República, representando al peronismo, lo que sí está claro es que el año que viene él tiene que ser un actor protagónico de esa elección, tiene que tener la posibilidad de poder estar en la toma de decisiones de cómo van a ser las listas de la provincia de Buenos Aires, más en un escenario, Raúl, que la elección del año que viene fue una elección muy especial, no solamente por el tema de la conformación de la Cámara, sino que fundamentalmente hay un nuevo sistema electoral en la comunidad a nivel electoral, que es la boleta única de papel. Esto es un hecho totalmente novedoso, que hay que ver cómo repercute, qué efectos tiene, a quién beneficia más, digo... ¿Quién la sabe usar mejor también, no? Exactamente. La provincia de Buenos Aires, ¿vas de doblar elecciones? Todo indicaría que en la provincia de Buenos Aires se va a seguir votando con la lista sábana, que no va a haber un... instaurar la boleta única de papel. Esto es lo que a simple vista está pasando. Ahora, si eso sucediera, ¿van a tratar de desdoblar elecciones las provinciales por un lado y las nacionales por el otro? ¿Van a jugar el mismo día y pasar y cometer alguna situación difícil como la que vivió la ciudad de Buenos Aires? ¿Te acordás? El año pasado, para cuando fue la elección paso de jefe de gobierno con todas las problemáticas que hubo con esta boleta única... Sí, 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 que fue una elección fallida, te diría. Una boleta... Era boleta única electrónica. Sí, tal cual. El sistema, que fue un... que no sé qué problema tenía, tuvo las máquinas... Sí, 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 fue muy difícil. En la general cambiaron. Tal cual. Se salcaron la máquina y se volvió al sistema tradicional. Por eso digo, es una elección muy especial... Esto de la boleta única... ...el año que viene. El otro día estaba pensando y trataba de leer y recopilar algunas opiniones y algunas cuestiones planteaban esto de... Entendé lo que te digo. No digo que no sean democráticas. Pero sí, en algunos sectores, algunos analistas planteaban también esto de que la boleta única va a favorecer, cosa que puede estar bien o mal, la presencia de los... los que tengan más presencia mediática, digo. Figuras tatuilleras mediáticas. Exactamente. Y va a dejar de lado un poco las ideas para el votante medio, ¿no? Vos sabés que me parece atendible eso, ¿no? Y acordate que va con foto, Raúl, ¿eh? Claro. Eso a mí me parece atendible como para analizar y entender si yo no sé si eso mejora la calidad política y democrática, porque van a terminar votando a Franchera y a Darín en lugar de una idea, digo. Cosa que, bueno, tampoco estamos votando demasiadas ideas últimamente. Pero digo, ¿vos cómo analizás eso? Yo, la verdad, que cuando me puse a pensar en estas cuestiones me pareció algo atendible esto de que el más taquillero va a tener tal vez más posibilidades, porque, bueno, la boleta única está en manos de la gente, tenés a todo una oferta y ahí hay que ver qué hace la gente, ¿no? Sí, yo te diría que de ahí, digamos, hay una deducción bastante lógica en el cual este primer paso de Cristina Kirchner competir por la presidencia del PJ Nacional, cuando en toda su larga historia política nunca le interesó al partido, yo te diría que las posibilidades, si ella resulta presidenta del partido, las posibilidades de que sea primera candidata a diputada nacional el año que viene en la lista de la provincia de Buenos Aires, te diría que se agranda, ¿no? Claro. ¿Por qué? Y porque sí, viste, ahí vas a necesitar caras muy, muy, que estén muy familiarizadas políticamente con muchos sectores de la sociedad y donde me parece que en ese escenario, pues yo te decía la importancia del 25 para Axel Kicillof. Claro, claro, claro. Digo, con una Cristina candidata a diputada nacional, yo te diría que las posibilidades de que Axel pueda tener injerencia en la toma de decisiones electorales en la conformación de listas que, te digo, ya estamos hace un poquito menos de siete meses el cierre de listas, digo, a pesar que parece que es una eternidad. Sí, yo siento con Axel que, no lo voy a analizar ahora ni tengo por qué hacerlo ni tampoco me corresponde, pero siento con Axel que no sé si se da cuenta o es consciente que es gobernador del primer estado de la nación. Mira mucho de manera endogámica también que el partido a veces te vasalla y sobre todo el justicialismo y sobre todo con la Cristina detrás, la figura de Cristina, yo puedo comprender eso, pero a mí me parece que no pone sobre la mesa los títulos bien ganados, ¿no? El tipo fue electo y reelecto, nos guste o no. Y no sé si es consciente de eso como para generar más del 50% de los votos. Exactamente, exactamente. La elección de él fue la verdad brillante y creo que fue el único que salió airoso de las últimas elecciones, sin duda. Yo no sé si él es consciente de eso o no hace uso de eso para demostrar un poco más su poderío en contra de una Cristina que, bueno, perdió, usted o no, perdió varias veces ya. Sí, sí, perdió y con una responsabilidad absoluta por más que ella quiera no hacerse cargo de los que pasó. No es mi gobierno, lo que vos digas. Exactamente. Pero digo, tú sabes que creo que Axel Kicillof nunca se animó a romper su círculo áulico. Un círculo muy, si querés, si me permitís, de Nacional Buenos Aires y en el cual no se permitió abrirse a la dirigencia o a la política bonaerense. Creo que siempre jugó demasiado endogámico y está pagando las consecuencias. Vos fijate que hoy vos agarrás el bloque de diputados provinciales de Unión por la Patria o el de senadores de Unión por la Patria y yo te digo que no te alcanza los dedos de una mano para decir que responden inequívocamente al gobernador de la provincia. A mí me parece que esto fundamentalmente es una falla de estrategia. Y salir a competir de la forma que quieres salir a competir por ahí elípticamente y que el llamado la unidad pero empieza a querer marcar diferencias con nueva música y nuevas letras contra y entendeme con todo el respeto que le tengo a una expresidenta de la república un animal política como es Cristina Kirchner yo te diría que es dar demasiada ventaja. Es verdad, es verdad. Te hago la última Carlos y como siempre te agradezco muchísimo apuntando ya a las noticias de las 11. Esto claramente Carlos hemos visto lo que sucede y lo que puede suceder en el radicalismo está claro lo que está sucediendo en el peronismo o kirchnerismo PJ PJ tradicional y bueno lo que quieras el no lugar también que tiene el PRO esta pérdida de identidad en virtud de apostar a una alianza cuyo líder propone lo mismo que eso digo sin duda todo esto favorece digo en vistas al 2025 la figura de Milley y a la cara que aparezca como candidata ¿no? Yo creo que sí yo creo que fíjate vos que si vos tomás las declaraciones públicas tomando declaraciones públicas nada más del expresidente Mauricio Macri en las últimas en la última semana te diría creo que fue el miércoles el jueves en Córdoba en la bolsa de comercio de Córdoba y en la entrevista del martes en un canal de cable él ya digamos empieza empezó a sugerir y a plantear una posible coalición electoral con la libertad avanza y por distrito después cada distrito tendrá libertad que yo creo que esto va a pasar pero digo ya de alguna manera empiezan a darse situaciones en el cual están compartiendo el mismo electorado con un Javier Milley empoderado y yo creo que ahí hay otro dato también que tenemos que ponerlo en el análisis Raúl o sea vos tenés dirigente con ambiciones digo un Santilli un Ritondo y yo creo que son hombres de la política con las ambiciones y que quieren seguir creciendo políticamente a mí me parece hoy que cerrar un acuerdo o sea obstruir un acuerdo con la libertad avanza yo te diría que sería un suicidio político por esta gente a mí me parece que muchos sectores ese tipo de presiones hoy el señor Macri la debe estar evaluando y teniendo o sea él no puede hoy digamos obturar todo porque creo que te digo sinceramente se queda nada más que se queda él o sea esto es lo que está pasando yo digo en la medida la fuerza de los hechos por eso digo la única verdad es la realidad parece que hoy la agenda pública política está dominada por Javier Milán sin duda y le parece que lo lo estás viendo en las últimas semanas el hombre recuperó su imagen y yo te diría que si el tema inflacionario sigue el descenso que está teniendo y vas a seguir teniendo cada 48 72 o 96 horas noticias de alto impacto mediático después que se cumplan es otra cosa pero de alto impacto mediático yo te diría que en principio podría llegar bien posicionado a octubre a agosto cuando son las pasos del año que viene coincido coincido querido amigo es un enorme placer y un lujo para mí contar con tu opinión y con tu mirada así que te agradezco como siempre igualmente Raúl buen fin de semana lo mismo amigo y nos vemos en cualquier momento chau chau muy gracias chau chau era el querido Carlos Germano un tipo que es un placer escuchar y atender que es un placer que es un placer